¿Quiénes dejan por fuera? 22 hombres viajan a México por el cupo y por todo. Siete que hayan acá. De esos siete, posiblemente algunos, después del Partido de México, voy a regresar. Seguimos con ocho jugadores con la reta amarilla. Y algunos que están resentidos, que preferimos dejarlos aquí para buscar la mejor recuperación. ¿Quiénes serían? No, tengo que decirle primero a ellos. Después de almuerzo hablo con ellos y les digo. Profe, Jorge Martínez de Teletica. Yo sé que usted es un estudioso de lo suyo y del rival. Imagino que tiene presente el dato de que México ha anotado tres goles entrando por el lado izquierdo. ¿Habrá tratamiento especial? Yo sé que usted tendrá tratamiento especial por toda la cancha, pero por el lado derecho de defensa de Costa Rica, ¿habrá tratamiento especial por todo lo que hace México por esa zona? Sí. Sí, hemos visto algunos partidos. Tuve la suerte de ver el de Panamá y el de Jamaica ahorita. Ha entrado un jugador que de alguna manera es importante, como Giovanni Dos Santos. Miraremos, ¿no? Sabemos de las características de ataque que ellos tienen. Le hemos visto los últimos partidos de local, en donde tenemos que saber controlar lo que ha dicho y algunas otras cosas que nos fue montar en México. Buenos días, don Juan Luis. Leonardo Pandolfo, al día. Pocas veces sucede que hay una referencia tan cercana de Costa Rica a México en eliminatorios. En la cuadrangular anterior los enfrentamos, fuimos allá, mismo técnico en los dos equipos, un plantel muy parecido. ¿Qué tanto le sirve a usted como técnico analizar eso, tener esa referencia tan cercana, tomando en cuenta el planteamiento que se hizo tanto Costa Rica como México para ese partido que fue en la Azteca y en donde se perdió por un despiste en defensa? Hay cosas que los técnicos en estrategia manejamos. A veces hay que cambiar el esquema, a veces no. Vamos a valorarlo bien. A veces se cambian los sombras, pero no el esquema. Estoy valorando eso. Porque lo que hicimos en México fue bueno. Me parece que pudimos sacarle de alguna manera, provecho con hombres más experimentados que esta vez llevo. Con partidos, con Rose, con todo eso. Y eso pues nos va a favorecer muchísimo. Yo siento que voy en mejores condiciones a enfrentar a México. Cuidado si no me puede hacer México más con el de tiro libre. Ellos lo saben y yo lo sé. Y vamos a estar pendientes de eso.